Apple lanzó su servicio de streaming Apple Music que ya está disponible en nuestro país. Para tener Apple Music en tu teléfono debes tener la última versión de iOS 8.4. Para descargarla deberás ir a Ajustes, General, Actualización de Software. Como ven, nosotros ya tenemos la última versión del sistema operativo. Luego deberás ir a Música y tener activado Apple Music. Ahora sí, lo primero que te va a preguntar es qué cosas te gustan. Deberás tocar una vez los géneros que te gustan, dos veces los que te encantan o deberás mantener presionado a los géneros que no te gustan. A continuación podrás hacer lo mismo pero con artistas que te gustan. A medida que vas seleccionando los artistas de tu preferencia, sorprendentemente Apple Music te mostrará otros artistas que seguramente también te gustan mucho. Una vez hayas hecho esto, lo primero que vas a ver es la sección para ti. Allí vas a encontrar las recomendaciones que Apple ha hecho para ti. De manera personalizada vas a tener acceso a listas de reproducción, artistas recomendados, algunos álbumes seleccionados de forma aleatoria e incluso listas de pocas canciones con una selección muy personalizada de cosas que posiblemente te gusten. Nuevo. Esta sección está hecha de acuerdo al país en el que te encuentres. Podrás ver un panel general de la nueva música que hay en la plataforma, filtrarla por géneros, elegir determinado género y también ver un apartado dedicado a álbumes locales o al menos latinoamericanos. A nosotros, por ejemplo, nos apareció Amanecer de Bomba Estéreo, Hola Mundo de Tambiónica o Bede Diamante Eléctrico. Allí podrás ver una lista con las canciones del momento, lanzamientos recientes y hits, todos basados en tu región. También encontrarás los editores de Apple Music con listas exclusivas, actividades con canciones pensadas para diferentes momentos como para corazones rotos, para los días tristes o al aire libre. Y finalmente está la sección de curadores, teniendo en el radar medios como Vice, Rolling Stone o Pitchfork. La radio. Con la compra de Beats, la radio de Apple Music se llama Beats One y es otro de los plus del servicio. Las 24 horas del día vas a poder escuchar la radio y encontrarás entrevistas y programas exclusivos de Apple Music directamente desde Nueva York, Los Ángeles y Londres. Según el horario en el que te encuentres, la radio se transmitirá desde alguna de estas locaciones. Así como en lo que se conocía como iTunes Radio, podías utilizar el nombre de un artista para escuchar canciones similares al mismo, acá sucede exactamente igual. Si escuchas algo en Beats One que te guste, también puedes marcarlo como favorito, haciendo clic en el corazón. También encontrarás listas en la radio como hits, viral, en la pista o pop hits. También encontramos algunos errores como se puede ver en pantalla. Connect. Connect es el costado social de Apple Music. Allí podrás conectarte con artistas y curadores. La idea es que puedas seguir a tus artistas favoritos para enterarte de sus últimas novedades, así como expertos en música. También es el espacio para ver fotos y videos que tus artistas favoritos quieran compartir a través de esta plataforma. Así como la posibilidad de comentarles las publicaciones y darles me gusta. Mi música. Finalmente en la sección de mi música vas a encontrar la música que tenías almacenada en tu teléfono. Encontrarás las categorías de añadido recientemente, artistas, álbumes y tus propias listas. Tu biblioteca de iTunes estará ahí y se mezclará con la música de Apple Music. Allí también quedarán almacenadas las listas de Apple Music que guardas para el futuro. ¿Y cómo les parece Apple Music? Cuéntanos en los comentarios cómo les parece esta nueva plataforma y pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, así como pueden seguirme en Tristeza Salada en Twitter. Gracias. 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 Gracias.